¡Hola, hola mis nenes y mis nenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, enseguidita voy a preparar una carne de puerco con verdolagas en salsa verde. Espero que les guste. Bueno, y los ingredientes son 6 chiles serranos, 1 cuarto de cebolla, 12 tomates verdes y 2 ajos. Medio kilo de verdolagas ya lavadas. Aquí yo tengo 750 gramos de carne de puerco en trozo. En la olla express puse la carne de puerco con 2 ajos y 1 cuarto de cebolla y sal de grano. En la olla, con un litro de agua, puse los tomates y los chiles serranos. En cuanto rompió en hervor, conté de 10 a 12 minutos para que estos se cocieran. Una nota que les quiero dar. Algunos tomates están más rápido que otros. No todos los tomates se cuecen al unísono. En cuanto chifló la válvula de la olla express, conté 35 minutos para cocer la carne. Esto es a fuego medio bajo. Ya que se cocieron los tomates y los chiles serranos, los puse en el vaso de la licuadora. Junto con 2 ajos, 1 cuarto de cebolla, el cilantro ya lavado y una taza de agua. Y todo esto lo llevé a licuar. En una olla, puse un litro de agua y cuando rompió en hervor, puse las verdolagas. Estas las dejé cocinar durante 10 minutos. Aquí ya pasaron los 10 minutos y ya están cocidas las verdolagas. En la olla, puse tantito aceite y lo dejé calentar 5 minutos. Enseguidita, eché la salsa verde. Le puse 2 cucharadas soperas de concentrado de pollo y revolví muy bien. En cuanto rompí en hervor la salsa, conté 10 minutos para que se cueza muy bien. Aquí ya se coció la salsa e incorpore la carne. Después puse las verdolagas ya cocidas. E incorpore todo muy bien. Este platillo Lo acompañé con coditos de queso Bueno mis nenes y mis nenas Espero que les haya gustado la recetita Que la hagan, suscriban Y bueno me den un like Bueno nos vemos para el próximo video Y gracias por verme Bye bye